Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, veis un gran día, hoy estoy marzo y contento y marzo feliz porque hoy, mi gente, vengo a realizar otro vídeo espectacular en el cual voy a enseñaros las próximas equipaciones que a lo mejor la selección venezolana va a utilizar durante el próximo 2024. Hoy voy a hacer otro vídeo más de Venezuela y de la marca Adidas. Hace poquito hice uno mostrando una equipación espectacular y hoy voy a mostrar dos equipaciones alucinantes que Venezuela, creo, va a utilizar durante el próximo año porque durante el próximo 2024 va a ser cuando este contrato entre Adidas y entre Venezuela surja efecto. Actualmente Venezuela continúa con la marca UBA pero en cuanto empiece el próximo año veremos a esta marca, Adidas, hacerle una equipación nueva a Venezuela porque en 2024 entra en vigor el nuevo contrato entre Adidas y entre Venezuela. El caso es que Venezuela actualmente tiene esta equipación local y esta segunda equipación pero, claro, pronto Venezuela va a volver con su exnovia. O sea, esto es algo que a la gente le ha impresionado y que a mí, obviamente, me ha llamado un montonazo la atención. No entiendo por qué Venezuela dejó a Adidas para luego volver con ella años después. Es decir, en 2018 dejaron a la marca alemana Adidas y ficharon por la marca UBA. Y ahora, en 2024, van a volver con su exnovia, con la marca Adidas y van a presentar, obviamente, una equipación distinta a esta. A mí, la actual, sinceramente, no me gusta nada. La primera que hizo UBA a Venezuela fue una locura. Fue clásica, fue hecha con un cuello tipo polo. Era la que ya estoy viendo en pantalla y a mí esta me encantó, me encantó. De hecho, vi a Venezuela jugar con esa equipación en el Metropolitano. Creo que jugaron un partido contra Argentina. Yo fui a verlo y, bueno, Venezuela en ese encuentro jugó así. Con esa equipación, alucinante. Pero es que lo actual es una mierda y al ver esto actual entiendo perfectamente que Venezuela haya querido volver con su exnovia, con la marca Adidas. Adidas, de cara a la próxima Copa América, por ejemplo, va a hacerle a Argentina una equipación con este nuevo diseño. El diseño actual es este, pero en 2024 van a cambiarlo por este, que ya está al 100% confirmado. El Madrid, el Bayern, el Ajax, el Arsenal, durante la próxima temporada tendrán equipaciones con este nuevo template. Y también, por ejemplo, Venezuela, Argentina, España, Italia, van a tener equipaciones con este diseño que es nuevo. Así vamos a imaginarnos en la próxima de Venezuela. Y lo mejor es que en Twitter, Lutropico, se ha imaginado una equipación en Venezuela hecha en base a este diseño. A mí el diseño no me gusta mucho porque me parece similar a este del 2006, pero bueno, hay que aceptarlo porque no nos queda otra. Y hay que imaginarse una equipación en Venezuela con este diseño que a lo mejor podría verse en Venezuela de esta manera. Lutropico ha hecho esto y a mí te lo juro que esa equipación me parece espectacular. La que mostré el otro día era esta, ¿vale? Y en esta equipación veíamos el color vino, el color granate, que es el mismo, el vino y el granate. Y luego apreciábamos bastante color dorado y también mucho color blanco. A mí el blanco no me gustaba verlo tanto. Es decir, creo que es obviamente normal utilizar el blanco en una equipación en Venezuela, pero yo prefería ver color dorado. Así que ahora Lutropico ha hecho esta equipación que mola mucho más que esta. Esta ya la compartí, ya la mencioné, ya la revisé, pero ahora quiere hacer un repaso de esta que para mí es mucho mejor que esta. En ella, en la nueva, vemos ahora mucho color dorado y también la apreciamos por el cuello y por las tres rayas. Anteriormente había blanco en estos lugares, pero ahora han puesto dorado. El color principal, obviamente, es el color vino, porque este color manda en la equipación. Y aparte de ver este color vino, hay un vino algo más oscuro. O sea, hay dos tonos de color vino. Hay un tono aquí como color principal y luego en este detalle, en este y también, por ejemplo, en los costados, hay un vino algo más oscuro. ¿Por qué? Porque este nuevo diseño de la marca Díaz tiene como detalles característicos los de aquí, los de aquí y también los de aquí. Así que ahora, para poner estos detalles, han visto oportuno ponerlos en un color vino más oscuro que el principal. Y a mí me encanta. En este lugar vemos otro detalle, ahora en color dorado, y el otro del otro lado, que es igual que este, está también en dorado. A mí me encanta, me encanta, me encanta la nueva etiqueta de la marca alemana Díaz. A Díaz, de cara a la próxima temporada, va a cambiar esta etiqueta y la cambiará por esta que vemos en esta equipación. Es un rectángulo blanco en el cual dentro han puesto en dorado el logotipo nuevo y también en dorado Authentic License Product. Esto lo tendrá Venezuela, Italia, España, el Madrid, el Arsenal y también, obviamente, el Ajax. Todos los equipos de la marca Adidas. Y aquí, en Venezuela, se ve de locos porque en la equipación hay mucho dorado y esa etiqueta está en dorado. Por eso, pega súper bien. O sea, pega muchísimo. La etiqueta en la zona derecha, en la zona izquierda, la palabra G3 porque esa equipación es de gama alta. Y como es una equipación de gama alta, en ella apreciamos que hay palitos. Fijaros porque hay palitos en esa equipación. Hago zoom para que os sea más fácil apreciarlo y para que notéis que hay palitos. El color principal está, obviamente, en esta zona, pero es que en un color algo más brillante, de este tono de color principal, hay pequeños palitos. Esto pasará en esta de Venezuela, en la próxima segunda de Italia, en la próxima de Madrid, porque esto, si pasa, es debido a que es una equipación de gama alta. Y como es la versión Hatray, han puesto en ella palitos. Tampoco es un gráfico que se aprecie muchísimo, pero algo sí que se nota. Esto lo destaco y también, obviamente, destaco la utilización del nuevo escudo de Venezuela. Venezuela, para el próximo año, va a cambiar de marca, va a fichar por la marca a Díaz y también van a cambiar de escudo. El escudo ya es oficial, al igual que el contrato de la marca Díaz que comienza el próximo año. Y a mí es cierto que me gusta mucho saber que vuelven con su ex, porque, quieras o no, me gusta. Ya que la equipación actual es una mierda, pero el escudo nuevo no me gusta más que el escudo antiguo, tío. A mí los cambios me cuestan bastante y no entiendo por qué Venezuela ha cambiado este escudo por este. Es cierto que, a lo mejor, tío, podrías haberlo cambiado, pero para mí este escudo nuevo no es para nada bueno. O sea, no me gusta este escudo nuevo, pero lo veremos en esta equipación. Es cierto que en este escudo nuevo hay mucho dorado y ahora en la equipación se ve de locos, porque en la equipación también hay mucho dorado. El escudo no me gusta, pero en equipaciones se ve bastante bien. El cuello en dorado, súper amplio, con mucho color dorado, en las tres rayas mucho color dorado. Y bueno, ya he mencionado todo lo de este equipación local. Pero, aparte de hacer esta camiseta, Lutropico ha hecho una segunda equipación. Se ha imaginado este equipación local para Venezuela y, aparte, se ha imaginado esta segunda equipación. Y también es espectacular. De hecho, a mí me gusta más la segunda que la primera. Este detalle del diseño nuevo de la marca Díaz no me gusta mucho. Este detalle. Pero ahora en esta equipación, tío, todo se ve súper bien, porque... No sé por qué. O sea, no sé por qué se ve bien, pero se ve de locos, tío. Anteriormente no me gustaba mucho, porque no me gusta, la verdad. Pero en esta segunda equipación, en la que el blanco es el color principal, me gusta mucho ver lo que veo por aquí. En el caso, el blanco ahora manda, hay paritos que se aprecian ahora mucho mejor, en un blanco brillante. La etiqueta nueva en la zona derecha inferior. La palabra head dry en la zona izquierda inferior. Y ahora el cuello tiene color granate. Aquí hay granate y luego dorado en el interior. Es decir, aquí granate, aquí también. Y luego en esta parte interna han visto oportuno ubicar el dorado. Dorado por ahí y luego dorado en las tres rayas. Tanto las tres rayas, como el nuevo logotipo, como los costados, como esto y esto, están en dorado. Y luego, aquí, aquí y también por aquí, han puesto el granate. Obviamente, al ser una segunda equipación, el granate se utiliza como color secundario. Es imposible que Venezuela tenga una equipación local granate y una segunda equipación granate. Ahora el blanco manda y el granate se va a una ubicación secundaria. Se pone, insisto, aquí, 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 aquí y también ahora en el cuello. A mí la equipación me encanta, tío. Es cierto que en ella no hay ningún gráfico. Es cierto que tampoco es muy llamativa, pero el dorado queda súper bien. El escudo nuevo no me parece una mejora evidente, pero es cierto que en equipación se ve de locos. Y permite a la marca Díaz poner mucho dorado en la primera equipación y también en la segunda. En esta segunda hay mucho dorado. En esta primera hay mucho dorado. Y a mí te lo juro que me encantaría ver a Venezuela durante el próximo año teniendo este equipación local y también esta segunda. Son las más cercanas a lo próximo, porque lo próximo se hará con este diseño. Así que en base a este diseño, Plotropico ha hecho este equipación local y también esta segunda equipación. Y ojalá esta sea la próxima local de Venezuela y esta la próxima segunda. Son espectaculares, tío. Son de las mejores que he visto. Y ojalá sean finalmente las que Díaz haga esta selección a la que han vuelto. Porque Díaz ha vuelto a Venezuela. Venezuela ha vuelto con Suez. Y lo próximo tiene toda la pinta de que será cercano a esto y también cercano a esto. Ojalá sea cercano a esto, porque ambas son maravillosas. Ha sido un placer. Gracias por verme y seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 17.000 personas, tío. En los comentarios opináis sobre estas equipaciones. Decidme cuál os gusta más. Y si este vídeo tiene mucho apoyo, obviamente pronto haré otro vídeo como este, imaginándome la próxima equipación de Venezuela. Una equipación que ojalá sea bonita y que hoy me he imaginado así de forma local y así de forma visitante. Hasta la próxima. Me despido. Os quiero muchísimo. ¡Chao! ¡Chao!